Música Y ahora, ya te saludo Música Y ahora, ya te saludo Saludando a toda la raza Beloyo, Puerto de las dos Oaxaca, Chiapas Tabasco, Lapeche Música Música Y ahora, ya te saludo Música 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 ¡Vuelve, vuelve! ¡Unta por vuelta! ¡Vuelve! ¡Agarra su estrella! ¡Vuelve! 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 Vamos, 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 vamos. ¡Vuelve! Muchos bailarines es tu amor que da, me emociona. La cumbia es la guerra, que se baila suave y sona. Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia funciona. La cumbia baila de planta más para bailar en toda la zona. La cumbia es la guerra, que se baila suave y sona. Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia funciona. La cumbia es la guerra, que se baila suave y sona. Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia funciona. La cumbia es la guerra, que se baila suave y sona. Vamos a bailar la cumbia. La cumbia es la guerra, que se baila suave y sona. Vamos a bailar la cumbia. La cumbia es la guerra, que se baila suave y sona. Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia funciona. La cumbia es la guerra, que se baila suave y sona. Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia funciona. La baila de Santa Marta, la baila de toda la zona La cumbia, cierra guía, que se baila con el sol Vamos a bailar la chubia, porque la cumbia con el sol Eso lo dicen los muchachos, se sondea porque no toca La cumbia, cierra guía, que se baila con el sol Vamos a bailar la chubia, porque la cumbia con el sol La cumbia, cierra guía, que se baila con el sol